No quiero verte llorar, no quiero no ver que las penas se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer. No quiero no ver mi sangre. No soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte, tú eres el solo de ti. Si no encontraste el ruido en mi alma, si es por penas, te pauso de dos. Me voy, mi vida, de tu presencia, porque me duela en el corazón. Me voy, mi vida, de tu presencia, porque me duela en el corazón. Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres, mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente, como postre bendición. No habrá reproche de margenía, solo me importa que sea feliz. Ya ves que todo tenía en la vida, mi pobre vida es para ti.